Javier Milei nos ofreció una gran sorpresa electoral en la Argentina y verdaderamente creo que estamos ante algo histórico, es la primera vez que el liberalismo económico da un golpe sobre la mesa, no solamente desde el punto de vista mediático o desde el punto de vista de la batalla cultural o desde el punto de vista de las redes sociales sino también desde el punto de vista político y electoral creo que estamos ante algo histórico y esto no solamente es importante para la Argentina sino para todo el mundo hispano quiero ofrecer algunos pensamientos y reflexiones sobre lo que ha ocurrido y también quiero ofrecer mi análisis acerca de lo que creo que a continuación va a ocurrir esto será interesante, así que comenzamos Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico y como lo dije al principio, el fenómeno político y mediático llamado Javier Milei el día domingo ofreció en la Argentina una gran sorpresa electoral creo que todos más o menos intuíamos que tendría muy buenos resultados de cara a llegar al Congreso de los Diputados en la Argentina pero creo que superó muchísimo las expectativas al quedarse su agrupación política con el 25% de los votos esta es la primera vez en muchísimo tiempo que el liberalismo económico en cabeza de alguien que es abiertamente liberal tiene este impacto político en unas elecciones muchísimas personas no entienden realmente qué significa el liberalismo económico y toda la filosofía que hay detrás desde mi punto de vista el liberalismo económico a lo que hace referencia es al dejar hacer y esto lo que quiere decir es permitir que los individuos, que las personas pero también las empresas interactúen de manera libre respetando con ello sus proyectos de vida en esencia lo que busca el liberalismo económico es reducir al mínimo la intervención que tiene el Estado en todas las actividades humanas la intervención o la regulación en todo tipo de actuaciones y acciones que como seres humanos o empresas queramos realizar en pos de buscar la materialización de nuestros sueños y de la construcción de nuestro proyecto de vida creo que la mayoría de nosotros a lo largo de nuestros estudios en el colegio en la escuela o en la universidad hemos sido adoctrinados de una u otra manera y este adoctrinamiento tiene que ver con aceptar que el gobierno que el aparato estatal intervenga en prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida y que incluso el aparato estatal tenga una mayor preponderancia que el conjunto de la sociedad y en el fondo las personas y yo me incluyo las personas hemos aceptado que el Estado intervenga en todos los aspectos de nuestra vida que nos regule o que incluso como ocurre en algunos países dirija nuestra vida lo hemos aceptado por este adoctrinamiento porque nos lleva a pensar que el Estado tiene una inteligencia superior y que esta inteligencia superior permitirá que nuestras sociedades puedan prosperar más que el progreso sea mayor, que sean más productivas y que además sea todo mucho más justo se cree en esta inteligencia superior del Estado pero si nosotros lo pensamos ¿quiénes componen el aparato estatal? ¿quiénes componen la estructura del Estado? lo componen políticos, burócratas y funcionarios públicos y por favor por lo que voy a continuación no se ofendan pero creo que es en términos generales como está organizado el aparato estatal no solamente en la Argentina sino en el resto de Latinoamérica en Colombia, en Perú, en Chile, en México pero en todo el mundo hispano incluyendo España ¿quiénes son los políticos? ¿quiénes son los burócratas? ¿y quiénes son los funcionarios públicos? en esencia tienden a ser lo peor de la sociedad si nosotros analizamos la hoja de vida de la mayoría de nuestros políticos de los burócratas y de los funcionarios públicos son personas que no se supieron la mayoría, existen excepciones pero la mayoría son personas que no se supieron ganar la vida en el sector privado en el sector privado tú tienes que producir para ganar en el sector público no en el sector público produzcas o no produzcas trabajes o no trabajes cumplas o no cumplas independientemente de lo que pase tú seguirás devengando tu salario y todas las prestaciones extralegales que se puede llegar a ganar en el sector público de hecho los políticos los burócratas y los funcionarios en muchas ocasiones los vemos con esta actitud de ser superiores a los demás porque ellos sienten que así metan la pata que así no trabajen que así no hagan nada que así directamente se conviertan en parásitos no los pueden echar porque así está constituido el estado entonces en muchas ocasiones muchas de estas personas se dedican toda la vida a parasitar nunca han tenido una vida profesional nunca sufrieron ganarse la vida en el sector privado y se dedican el resto de sus vidas a parasitarnos ¿cuál es la reflexión a la cual yo quiero llegar? que pensamos que el aparato estatal tiene una inteligencia superior y que por eso debemos aceptar que organicen nuestras vidas pero lo que yo acabo de decir es que los políticos gran parte de ellos los burócratas y los funcionarios públicos muchos de ellos son lo peor de la sociedad y que a pesar de ello por toda esta política de adoctrinamiento al cual los ciudadanos han sido sometidos a través del sistema público de educación hemos aceptado que eso cuya mayoría es lo peor de la sociedad dirija nuestras vidas nos diga cómo debemos vivir regule todas nuestras interacciones y que además nos diga cuánto nos merecemos ganar les pongo un ejemplo si aquí en España yo me gano un millón de euros ¿qué es lo que hace el gobierno español? directamente me roba el 50% de lo que gane vía impuestos ¿por qué se hace esto? porque la filosofía que hay detrás es que a través de los impuestos se pueden realizar políticas de redistribución y todo esto para darle sentido a lo que Javier Milei denomina como el verso de la justicia social tú te ganas el dinero yo te quito la mitad y lo redistribuyo entre el resto de la sociedad para realizar justicia social y para propiciar la igualdad económica pero entonces pensemos en lo siguiente por favor seamos de mente abierta y pensemos en lo siguiente si los políticos los burócratas y los funcionarios públicos la mayoría de ellos sencillamente se han convertido en parásitos que viven de nuestros impuestos que además no han tenido una vida profesional no tienen méritos profesionales no se supieron ganar la vida en el sector privado y ahora sencillamente parasitan nuestros impuestos porque he de creer que ellos que en la mayoría de los casos son lo peor de nuestra sociedad porque he de creer que ellos van a tomar el fruto de nuestro esfuerzo en mi caso la mitad del fruto de mi esfuerzo y lo van a utilizar de manera inteligente de manera productiva y de manera equitativa si son lo peor de la sociedad seguramente muchos de ellos serán corruptos o muchos de ellos serán ladrones o muchos de ellos sencillamente utilizan el dinero de nuestros impuestos que es el fruto de nuestro esfuerzo para hacer politiquería ¿qué es hacer politiquería? pues sencillamente darle dádivas darle subsidios darle bolsas de comida a toda su base política para así garantizar los votos y así seguirnos parasitando por los siglos de los siglos amén lo mismo ocurre por ejemplo con las personas que yo contrato si por ejemplo alguien trabaja conmigo es solo un ejemplo numérico aquí en España si alguien trabaja conmigo y le pago mil euros mensuales en realidad a mí como empresario no me cuesta mil euros a mí como empresario me cuesta dos mil mil que le quedan como ingresos netos al empleado y prácticamente otros mil que se van bien puestos y vía pagos a la seguridad social que es salud educación y pensiones la mitad de lo que yo me gasto en un empleado va para el estado aquí en España existen muchísimos documentos y muchísimas investigaciones que indican que de todo lo recaudado en términos de impuestos solamente el 15% de los impuestos se dedica a educación a salud a policía y a cuestiones como los bomberos etcétera solamente el 15% de los impuestos se van a cosas que nosotros podríamos definir como justas educación salud seguridad y justicia solamente el 15% de los impuestos que ocurre con el otro 85% de los impuestos se va en chiringuitos se van en embajadas y se van a contratar a todo tipo de parásitos y a familiares y a todos aquellos a los que les tienen que pagar favores políticos pero esto no solamente ocurre en España esto ocurre en todos los países y por supuesto Argentina no es la excepción cuando la Argentina decide votar por el liberalismo económico que está representado en este caso por Javier Milei está votando por una reducción del aparato estatal porque si se reduce toda esta gran carga política de funcionarios y de burócratas es muy probable que en algún momento se tenga espacio para la reducción de los impuestos y de esta manera permitir que las personas puedan disfrutar y decidir sobre el uso del fruto de su esfuerzo las personas que quieren un mayor tamaño del estado lo que quieren es hacer caridad con el fruto del esfuerzo ajeno tú trabajas yo te lo quito y yo funcionario político o burócrata decido cómo utilizar cómo gastar cómo invertir el producto del esfuerzo ajeno en este caso creo que con Javier Milei va en la dirección correcta Argentina hace 100 años fue una de las grandes potencias mundiales de hecho llegó a ser el país más rico del mundo y es al mismo tiempo el único caso de la historia en el que un país no pasó de ser pobre a ser rico estilo Singapur o estilo Hong Kong o estilo Malasia sino que pasó de ser el más rico del mundo a ser creo que está en el número 65 o el número 70 es el único caso de la historia en el que se ha visto que un país ha retrocedido de manera tan significativa cualquiera que haya visitado la Argentina sabe que ha tenido una gran historia sabe que tuvo un gran pasado un pasado grandioso un pasado majestuoso cualquiera que haya visitado Buenos Aires esa es la impresión que se lleva pero también cualquiera que haya visitado Buenos Aires o cualquier otra ciudad principal se da cuenta de la decadencia hace algunos años yo visité la Argentina y después yo comentaba con alguien que es argentino le decía mira me encantó el país pero se nota que tienen muchísimos años de decadencia esta persona se disgustó conmigo tal vez yo no lo dije con las palabras adecuadas pero la verdad es que Argentina lleva 100 años de decadencia porque no existe otra manera de explicar que seas el más rico del mundo y ahora seas el número 65 en algo se han equivocado y por eso estoy completamente de acuerdo en que algo tendrán que cambiar y creo que las ideas compartidas por Javier Milei van en la dirección correcta ahora existen muchos peligros en el camino y es lo siguiente por favor prestar muchísima atención estoy casi completamente seguro que de aquí hasta las próximas elecciones el actual gobierno argentino que es socialista radical es el kirchnerismo recordemos que Néstor Kirchner y su esposa eran amigos íntimos de Hugo Chávez y de todos estos países que son de la órbita del socialismo del siglo XXI ¿qué es lo que van a hacer ellos? el presidente ahora mismo es Alberto Fernández ellos lo que van a hacer es imprimir toneladas de dinero y con este dinero intentar comprar los votos que sean necesarios para mantenerse en el poder y para mantener sus políticas que son sectarias y que son empobrecedoras ¿qué es lo que ocurre con esto? que esta impresión de dinero llevará a una mayor inflación o inflación superior a la que ahora mismo está perjudicando a la Argentina piensa en lo siguiente si tú ahora tienes 100 pesos y la inflación se dispara seguramente estos 100 pesos dentro de un par de años o dentro de algunos meses serán el equivalente a 50 pesos porque por la inflación el dinero pierde poder adquisitivo o capacidad de compra pero tus 100 pesos valdrán 50 producto de la inflación y esta a su vez resultado de la impresión de pesos que seguramente ellos llevarán a cabo para intentar comprar los votos y mantenerse en el poder pero a ti te costó un esfuerzo equivalente a 100 dentro de unos meses valdrán 50 pero a ti te costó 100 producirlos 100 con tu esfuerzo mental o con tu esfuerzo físico o con una combinación de ambos te costó 100 y ahora valen 50 ¿qué quiere decir esto? que la inflación es el robo de la clase política a la clase trabajadora a los emprendedores y a los empresarios tienen que poner muchísima atención argentinos porque ahora estos políticos imprimirán muchísimo dinero para intentar que ustedes cambien el voto y para intentar cambiar por la fuerza el orden de las circunstancias electorales que ahora se presentan creo que si lo de Javier Milei sigue en auge y sigue esta tendencia que estamos observando él podría ser el próximo presidente de la Argentina y yo auguraría que si logra implementar ni siquiera el 100% sino el 50% de su ideario político y filosófico la Argentina sinceramente lo pienso se encaminará hacia el progreso económico Argentina no merece ser otra cosa que una potencia mundial yo soy colombiano yo soy colombiano me encanta mi país lo amo pero si tú vas a la Argentina ellos tienen que ser potencia mundial porque allí está ese potencial los ha perjudicado el sectarismo el socialismo y todas estas políticas colectivistas y empobrecedoras pero si Javier Milei se logra consolidar y logra implementar ni siquiera el 100% sino el 50% de sus ideas la Argentina se encaminará definitivamente a ser potencia económica por favor no me escuchen a mí yo realmente es que no tengo ni el 1% de la inteligencia que tiene este señor escuchen sus videos en YouTube busquenlo como Javier Milei busquen también a Agustín Laje busquen también a Juan Ramón Rayo en España busquen por favor también al profesor Huerta del Soto aquí en España y busquen a Gloria Álvarez guatemalteca radicada en México escúchenlos escuchen su mensaje den la oportunidad de abrir en Latinoamérica el espectro político creo que el socialismo no nos ha traído sino pobreza hambre y necesidad hablen con venezolanos hablen con bolivianos hablen con nicaragüenses hablen con cualquier persona que los haya tenido que padecer hablen con argentinos si esto de Argentina se consolida creo que podría haber una onda expansiva a lo largo de toda Latinoamérica los países más prósperos y más desarrollados y más exitosos del mundo son aquellos que ocupan los primeros puestos en términos de libertad económica y solamente existe libertad económica cuando el Estado llega a tener sencillamente el tamaño necesario para un cierto nivel de organización pero donde no nos roban el 50% de nuestro salario de nuestros ingresos donde no nos digan cómo tenemos que pensar y donde no se utilice la educación como un sistema de adoctrinamiento yo sé que llegarán muchísimos haters a este video pero por favor para los que no son haters y para los que quieren abrir la mente no te pongas a la defensiva escucha otras ideas y después de escuchar saca tus propias conclusiones y confronta las ideas solamente de esta manera podremos llegar a crecer y a propiciar que nuestros países tengan el progreso que todos anhelamos me despido y nos vemos en un próximo video hasta pronto Chau 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 Chau